Si trabajas vendiéndole o comprándole a clientes proveedores, a empresas en general, en algún momento te has visto la necesidad de realizar la famosa consulta de RUC. Eso se realiza a través del servicio web que Sunart nos proporciona. Pero con Odoo nos preocupamos de hacer este proceso mucho más simple. Primero porque entendemos que el tiempo lo es todo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Interprétese también por lo más costoso que tenemos desde el punto de vista del empresario. Facilitar este proceso de consulta de RUC no solo nos ahorra un montón de tiempo, sino que nos ahorra problemas futuros con su nada al momento de identificar si el cliente o proveedor está activo, habido, no habido. Y a eso agreguémosle quizás el punto más importante. La mejora en tu experiencia de compra, al no tener que estar preguntándole a tu cliente, escríbame aquí tu dirección, escríbeme tu razón social, repítamela otra vez por favor. Cómo mejora no solo el proceso de compra, la velocidad. Y en general, algo tan simple como una consulta de RUC puede beneficiarnos mucho si logramos optimizar. Desde nuestro módulo de contactos, que es donde administramos el maestro o la tabla principal de clientes, proveedores, accionistas, empleados, terceros. En general, a lo que conocemos como partners desde nuestro sistema, podemos crear un nuevo proveedor cliente, un partner. En lugar de completar manualmente todos los datos de contacto, completamos simplemente el tipo de documento, el número de documento con el cual lo identifico y realizamos una consulta de RUC. Inmediatamente toda la información de contacto, de identificación de este partner es completada. Y así, en esta pestaña ficha RUC, además tenemos información adicional que nos permite tener un vistazo general de toda la condición de este contribuyente, si está habido, activo, la fecha en que inició actividades, entre otra información que nos va a servir de mucho, como veremos más adelante. Y si no, queda ahí de manera informativa. Es muy fácil. Veamos, por ejemplo, otro partner. Escogemos el tipo de documento con el que lo identificamos. Digitamos el RUC, realizamos la consulta RUC y completa toda la información, tanto la de contacto como la dirección, la información básica, como información adicional en la pestaña ficha RUC, donde tenemos sin necesidad de ingresar a su NAD consulta RUC, ya tenemos desde aquí toda la información relacionada a este partner. Pero no solo eso, sino que también podemos realizar búsquedas o consultas a través de otros tipos de documentos, no solo del RUC. Si tenemos un número de DNI, por ejemplo, podemos también consultar ese número de DNI. Busque en la base de datos y completa toda la información. En este caso, al ser DNI, como tenemos la información de nombre, apellido, paterno, materno, nos completa esa información y además en la pestaña ficha RUC, toda la información adicional complementaria de la ficha RUC. Hemos visto el ejemplo con DNI, con número de RUC y también podemos utilizar la búsqueda con carnet de extranjería. Y un detalle que va a resultar muy importante es que, a pesar de que realizo la búsqueda por el número de DNI, si este partner tiene un RUC asociado a ese DNI, como documento principal, con fines tributarios, nos consigna el número de RUC, pero, en información complementaria, guarda también el número de DNI o documento de identificación. ¿Qué va a pasar si estamos registrando la factura de compra de un proveedor determinado? También les facilitamos ese proceso. Vamos a un módulo de facturación. Creamos una nueva factura. Escogemos el proveedor. Escogemos el tipo de documento. Completamos los datos esenciales de serie y correlativo. Y, además, aquí en la parte superior tenemos la opción de realizar también la consulta RUC, a pesar de que el proveedor ya está creado. Pero, ¿por qué nos interesa realizar esta consulta al momento en que registramos un comprobante de proveedor? Porque así podemos saber si está en condiciones de emitir una factura a la fecha dada de ese comprobante. Realizo una consulta RUC y me marca aquí que está activo y ha habido este partner. Pero, además, en otra información nos deja un detalle que dice al momento de realizar la consulta RUC del comprobante, el estado del contribuyente de este proveedor es activo y su condición de contribuyente es a viva. Entonces, siempre vamos a saber o tener la seguridad de que este comprobante de compra que estamos registrando no nos va a traer problemas en el futuro. No va a tener consigo infracciones o contingencias tributarias porque está activo y ha habido en este preciso momento en que lo estuve registrando, que es lo importante. Si bien pude haber realizado la consulta cuando creé al proveedor o al partner, meses después nada me dice que pueda haber cambiado su condición y por eso con este botón consulta RUC al momento en que registramos el comprobante nos asegura, nos evita, nos elimina ese riesgo de registrar comprobantes de proveedores que no estén en condiciones de emitir, que no estén activos o habidos. De igual manera, cuando se trata del proceso de compra. Ahorita estoy en contabilidad registrando ya una factura que es un documento contable, pero si tenemos de manera separada el flujo de compra, porque tenemos un encargado de compra, también desde su propio módulo, compras, cuando pretenda registrar una orden de compra para este proveedor, va a poder realizar aquí en la parte superior una consulta de RUC. Así nos va a decir o lo va a alertar de que se encuentra activo y habido para que proceda con el registro de la orden de compra. Si no, cuando este, en caso no se encontrara activo y habido, yo como jefe de compras o como encargado de logística, si quisiera enviarle una orden o confirmar una orden de compra a este proveedor, me va a decir que no puedo, porque no se encuentra activo y habido. Me tocará en ese momento llamar a mi proveedor, decirle qué ha pasado, regulariza tu situación, si no, no te puedo comprar. Ahora, también puede darse el caso, yo quizás necesito hacer urgentemente esa compra, esto no puede detenerme mi flujo de compra. No se preocupen, igual, si bien este campo que se encuentra activo y habido es una medida obligatoria, podemos aquí manualmente forzar que esté activo y habido. Y ahí sí podemos confirmar el pedido sin problema. Aún así, si el encargo de compra hace esta acción manual, también tiene otra información que ha registrado que en ese momento, cuál fue el estado de la consulta, si estuvo activo, habido, no habido o inactivo, y va a quedar aquí guardado. Este campo de aquí abajo no es editable. No es tan restrictivo y permite la edición aquí, porque generalmente los procesos de compra, pues no, requieren cierta flexibilidad. En la configuración estándar de esta consulta ROOP que tienen, a la que tienen acceso todos nuestros clientes, les da la posibilidad de poder editar. Si según el proceso, el flujo, las medidas de control, el riesgo de su empresa, ustedes creen que no debiera ser editable, pueden comentárselo a su ejecutivo de negocio, a su analista de cuenta, para que cambie esta configuración, y de ninguna manera puedan emitir órdenes de compra a aquellos proveedores que no han pasado en la consulta de habilidad, la consulta ROOP. ¿Y qué pasa en el caso del punto de venta? No crean que nos hemos olvidado de ustedes, aquellos que gestionan Retail. Si estamos aquí en una interfaz de punto de venta, y queremos crear un cliente que no existe actualmente, escogemos el tipo de documento, completamos el número de documento, a propósito voy a escoger un proveedor que ya existe, intento o realizo la consulta de ZUNAR, y me dice que este ROOP debe ser único por empresa, en otras palabras, ya existe este ROOP, no me permite crearlo, no me permite ni consultarlo. Eso está bien. Probemos en todo caso con un número de documento que no existe actualmente en el sistema. Aquí tengo este ROOP, hago la consulta, y vemos cómo Odume completa toda la información de identificación de este partner. También podemos hacer desde aquí, editarlo si queremos, si hay información adicional que agregar, como el email, teléfono, otros datos adicionales. O vamos a crear también, utilizando el número de documento nacional de identidad, DNI. Realizamos la consulta ROOP, y nos completa toda la información de este partner. Pero como se trata de alguien que maneja DNI, es una persona natural, aquí sí conocemos su nombre, su apellido paterno y materno, y nos completa también esa información. Adicionalmente, podemos llenar el resto de información que no la obtenemos desde una consulta ROOP, como el email, el teléfono, entre otra información que hayamos agregado a este formulario. Es tan fácil, tan sencillo, tan rápido, que quiero ver un ejemplo más. Creamos un nuevo cliente, le preguntamos únicamente cuál es su número de documento, y realizamos la consulta. Y toda la información se queda guardada en tu sistema de manera limpia. Lo que permite que tengas una base de datos, también de clientes, más fácil de manejar, de gestionar. Mejoras la experiencia con tu cliente, por la rapidez, la velocidad. Suscríbete a nuestro canal, porque siempre estamos subiendo actualizaciones de las mejoras que se incorporan a nuestro sistema, y además tutoriales, tips, hacks de productividad, entre otros temas interesantes sobre nuestro servicio y nuestro sistema de información. Si tienes internet, ahí nos vemos.